Un doble error humano fue la causa del choque entre dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México el pasado 4 de mayo y que dejó dos heridos, así lo determinó un peritaje dado a conocer por las autoridades locales. Según el dictamen oficial, el conductor del tren que impactó a un convoy detenido omitió en la instrucción de abandonar la operación automática y cambiara modo manual en caso de lluvia. Sumado a ello, el puesto de control de esa ruta no emitió alertas sobre un tren detenido por obstrucción en la vía. Esta combinación de errores provocaron que al bajar de una pendiente, el conductor perdiera el control del tren al aplicar un frenado de emergencia e ingresar a la estación donde se registró el percance. El director del Metro, Joel Ortega, señaló que el organismo esperará la versión que ofrezca el sindicato sobre estos hechos, además de que dará conocimiento a la Contraloría General del Distrito Federal para determinar posibles sanciones. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.